Señoras y señores, amigos, familiares, a nombre de la familia Sarmiento Orozco que hoy están formando en este día una nueva familia. Queremos darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta gran noche. Señoras y señores, quiero que hagamos votos por su felicidad para que la felicidad de este día se prolongue por toda su vida y que hagamos votos para que sus metas que se han propuesto se les hagan realidad. Quiero que le brindemos un breve aplauso a los novios y a la vez le brindemos con mucha fuerza el corazón para que sigan adelante y que no flaqueen ante los altivagos de la vida. Señores, muchas gracias a todos. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.